Los actores de Hollywood son capaces de todo por un papel y también por un Oscar. Existen varios antecedentes de estrellas que pasaron por transformaciones físicas extremas para lograr una mayor credibilidad de sus actuaciones. Empecemos por Natalie Portman, que para su papel en cisne negro tuvo que aprender ballet y perder 10 kilos por debajo de su peso saludable. ¿Cómo lo logró? Consumiendo solo 1.200 calorías al día, haciendo 5 o 8 horas por día de ballet y natación y entrenamiento físico el resto del tiempo. Una rutina muy sacrificada que junto con su gran interpretación la llevó a ganar su primer y único Oscar. Otro caso de transformación extrema es el de Jake Gyllenhaal. Cuando comenzó a prepararse para el rodaje de Redención, Jake no sabía nada de boxeo y acababa de adelgazar 11 kilos para su protagónico en la película Primicia Mortal. El actor tuvo que recuperar el peso perdido y aumentar 7 kilos más de músculo para interpretar al boxeador Billy el Grande Hope. Gyllenhaal entrenó 6 horas al día durante 6 meses. Te creemos, Jake. Las pruebas quedaron a la vista. Renée Stilweger también sorprendió con una gran transformación cuando tuvo que engordar cerca de 14 kilos para su papel en el diario de Bridget Jones. Una dieta a base de hamburguesas, malteadas y chocolates fue suficiente para que la actriz se convirtiera en la antiheroína que la catapultó a la fama. Tan solo un año después de Bridget Jones, Renée perdió más de 10 kilogramos para la película Chicago. Sigamos con el caso de Anne Hathaway, que también se sometió a una dieta estricta con el objetivo de bajar 11 kilos para su papel de la pobre Fantine en Los Miserables. Se dice que para lograr esta pérdida de peso en un periodo muy corto, la actriz comía nada más que avena y agua. Y esto fue muy duro para ella. Su papel nos conmovió y esta transformación valió la pena para Anne, ya que recibió un Oscar a la mejor actriz de reparto. La pérdida de peso de Joaquin Phoenix para convertirse en el inquietante guasón fue una de las más comentadas de Hollywood. Joaquin adelgazó nada menos que 23 kilos para este papel. ¡Wow! ¡Eso sí que es mucho! Rápidamente, los rumores sobre la dieta del actor empezaron a circular y algunos aseguraron que se basaba en tan solo una manzana al día. Pero él lo desmitió. La pérdida de peso le sirvió para construir psicológicamente al personaje. El actor explicó, Joaquin ya había vivido una experiencia similar cuando rodó The Master, rol que lo obligó a seguir una dieta a base de nueces. El caso de Jared Leto es de múltiples transformaciones. Tuvo que perder alrededor de 15 kilos para su papel en el Club de los Desahuciados, rol por el que ganó una estatuilla. Jared ya había experimentado estos cambios extremos al adelgazar 25 kilos para interpretar un adicto a las drogas, en Requiem por un sueño y engordar unos 30 kilos para encarar a Mark David Chapman en el asesinato de John Lennon. A quien casi no reconocemos es a Matthew McConaughey en el Club de los Desahuciados. Perdió 25 kilos para este papel. Transformación necesaria para ponerse en la piel de un vaquero portador de VIH. ¿Cómo logró esa metamorfosis? Una dieta extremadamente baja en calorías y para nada saludable. Matthew mismo declaró que estaba todo el día hambriento y muy irritable. Su asombrosa interpretación sumada a su increíble transformación le valieron el Oscar a Mejor Actor en el 2014. ¡Te lo merecías, Matthew! El caso de Matt Damon es estremecedor. Perdió 27 kilos para su papel en Valor Bajo Fuego, donde interpretaba a un veterano de guerra adicto a las drogas. El actor contó que solo comía pechuga de pollo y corría 20 kilómetros al día. La dieta tuvo efectos terribles sobre su salud y Matt debió ser medicado durante el siguiente año y medio para paliar las consecuencias del estrés y la pérdida de peso extrema. Tom Hanks también puso el cuerpo para lograr una gran transformación que lo llevara a parecer un verdadero náufrago. Al principio de la película, su personaje es un hombre muy ocupado que consume comida chatarra. Para eso, Hanks tuvo que engordar más de 20 kilos en menos de dos meses. Pero luego quedaba la peor parte. Para que el personaje parezca un náufrago, Tom tuvo que perder alrededor de 30 kilogramos. La dieta de cinco meses fue traumática para el actor. Engordar fue bastante sencillo, pero adelgazar me costó muchísimo. Ha sido una de las peores experiencias que he tenido en mi carrera. El de Christian Bale es uno de los casos más emblemáticos de cambios radicales. Para su papel en El Maquinista, la figura esculpida de Christian Bale tuvo que tomar la apariencia de un personaje con insomnio severo que lo conduce a la extrema delgadez. Supervisado por un equipo de médicos, Christian Bale perdió 28 kilos con una dieta diaria a base de café, una lata de atún y una manzana. Un año después, subió 44 kilogramos para el personaje de Bruce Wayne en Batman Inicia, y en 2013 aumentó 20 kilos de grasa para la gran estafa americana. Aunque ellos necesitaron estas transformaciones para construir personajes memorables, nadie debería seguir una dieta extrema. Son muy peligrosas y los actores las hacen bajo una estricta supervisión médica. ¿Cuál de estas transformaciones te dejó boquiabierto? Deja tus comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir todas las novedades de las grandes estrellas.